MULTIPLICACIÓN POR 10 Y POR 5 No se asusten al ver esos ceros aquí La multiplicación por estas unidades de ceros es la más fácil que hay ¿Cómo se hace? Cuando vamos a multiplicar por 10 Al número que estamos multiplicando por el número 10 Le vamos a colocar en la parte derecha o en la mano derecha un 0 Porque estamos trabajando en este caso con un solo 0 ¿Cómo es eso? A este 48 yo lo vuelvo a copiar y le coloco un 0 al lado 48 por 10 me da 480 Lo mismo hacemos con la multiplicación por 100 Pero en este caso no hay un solo 0 sino que hay 2 Y colocamos el mismo número que estoy multiplicando por 100 Lo volvemos a colocar Y a la mano derecha le vamos a colocar en este caso Le vamos a escribir en este caso 2 0 Porque estamos trabajando con un número 100 Y nos da esa cantidad Ya nosotros aprendimos a leer números de 4 cifras O sea números que están en las unidades de 1000 Unidad, decenas, centenas y unidad de 1000 ¿Cómo comenzamos a leerlo? Leemos nuestro número Se los estoy recordando porque ya se los vimos de todas maneras 9600 Entonces 96 por 100 me da 9600 Vamos a practicar esto con el siguiente ejercicio que les tengo de este lado Ahora vamos con la segunda tabla En este caso vamos a trabajar con el número 100 Vamos a multiplicar cada número Como hicimos en la tabla del dedo 5 por 100 Coloco mi número Pero como en este caso tengo 2 ceros Coloco 2 ceros a mano derecha 7 por 100 Coloco el 7 2 ceros a la derecha 9 por 100 9 2 0 11 por 100 Coloco el 11 2 0 25 por 100 Coloco el 25 Y 2 ceros Leamos nuestros resultados 5 por 100 500 7 por 100 700 9 por 100 900 11 por 100 1100 25 por 100 2500 Bueno esta es la explicación del tema de hoy Espero que les sirva para realizar las actividades que tienen en la página Recuerdo que la deben hacer en orden Y subirla a la página en el tiempo estipulado Nos vemos en la próxima clase Chau chau